¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! Espero que se encuentren muy bien. Tenemos un invitado especial. Santa llegó al Euro. Nos ha venido a visitar. ¡Hola Santa! ¡Hola chicos! Ok, el día de hoy vamos a preparar unos ricos y deliciosos brownies, ¿vale? Y los ingredientes a utilizar para nuestros brownies son 300 gramos de chocolate amargo, ¿ok? Vamos a utilizar 5 huevos. Vamos a utilizar 160 gramos de harina de trigo. Vamos también por ahí a trabajar con un poco de nuez. Yo los voy a hacer con nuez. Voy a trabajar con 250 gramos de nuez. Chocolate blanco para decorar y lunetas. En este caso estoy trabajando con 250 gramos de chocolate y 100 gramos de lunetas, perdón chicos. Y con esto vamos a trabajar con 300 gramos de mantequilla. Ok, vamos a comenzar chicos. ¿Qué voy a necesitar? Bueno, pues vamos a comenzar en este caso rompiendo los huevos con mucho cuidado. Es algo que podemos hacer con ayuda de papá y de mamá o de los abuelos. Sale. Ahí voy, ahí voy. Denme unos segundos. Aquí están mis 5 huevos. Voy a agregar mi azúcar. Y voy a proceder a batir. Tenía yo aparte un poquito de azúcar. Denme unos segunditos. Porque si no se me iba a regar. Ya todo está pesado. Y vamos a proceder a batir. Importante chicos, hay que batir y batir y batir y batir y batir. Hasta deshacer totalmente nuestra azúcar. ¿Qué más vamos a hacer mientras estamos batiendo? En nuestra estufa vamos a poner a hervir un poco de agua. Para que trabajemos con el chocolate. Lo vamos a derretir a baño María. Yo ya tengo mi agua en la estufa. Vale, sigo batiendo. No, 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 no. Santa nos va a ayudar a batir. A ver, Santa, yo te agarro aquí el bowl y tú bate. Mi mezcla puede estar un poquito pesada, es parte de es por el peso del azúcar, pero pues hay que seguir batiendo, 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 batiendo. Sí, importante deshacer bien este azúcar o estos granulos de azúcar, ¿por qué? Porque a la hora de hornear, si no está bien batido, por ahí se nos puede volver caramelo y es muy, muy molesto estarlo masticando. Chicos, ¿se acuerdan que les dije que había que poner un poco de agua a calentar? Bueno, vean, mi agua ya está hirviendo, con mucho cuidado, hay que retirarla del fuego porque si la mantengo en el fuego se puede quemar mi chocolate y eso es lo que no queremos. Voy a colocar un recipiente encima y voy a comenzar a agregar chocolate, en lo que Santa nos está ayudando a batir. Me voy a ayudar de una palita o un miserable y vamos a comenzar a mover hasta derretirlo. Vean, ya se comenzó a derretir. Si es bien importante, yo ya lo hice previamente, pero podemos ir precalentando nuestro horno. Nuestro horno se precalienta alrededor de unos 12-15 minutos a temperatura mínima, ¿sale? Yo ya lo prendí, ya ese proceso yo ya lo hice. Vean, ok, ¿qué voy a proceder a hacer? Voy a empezar a agregar trocitos de mantequilla y parece que ya casi está nuestro huevo batido con azúcar. Les digo que de hecho es una receta que podemos compartir y hacer entre ambos, entre dos personas. Si quieren más, más. No hay problema. Vean. Ok. Sigo trabajando, sigo deshaciendo. Voy a agregar mi harina. A ver, Santa, nos apoyas colocando aquí, por favor. Y lo único que vamos a proceder es hacer esto. Si quieres, Santa, mucho cuidado. Muy bien. Gracias, Santa. Perfecto. Perfecto. Ok. ¿Y qué vamos a proceder a hacer? Ok. Aquí ya tienes todo. Tienes tu harina, tienes tu huevo, tienes esta parte del chocolate con la mantequilla. Y lo único que nos falta ahorita agregar es un poco de harina, perdón, de nuez a nuestra harina. Y mezclarlo perfectamente, ¿sale? Te puedes ayudar de una cuchara, sí lo puedes hacer. Y si no, vean, nada más lo puedes hacer como yo lo estoy haciendo. Con mucho cuidado no lo estás regando. Y ya quedó. ¿Vale? Ya casi está esto. Ahorita, ¿qué vamos a proceder a hacer? Ok. Vamos a agregar en forma de hilo. Santa nos va a apoyar batiendo, pero aquí vamos a agregar en forma de hilo. Importante, formar el hilo, porque si lo agregas de golpe, el chocolate está caliente. ¿Sale? Si lo agregas de golpe, podemos comenzar a cocinar nuestros huevos y no se trata de eso. Y la verdad es que la textura no te va a agradar para nada. Prácticamente echamos a perder nuestra mezcla. Entonces eso es lo que no queremos. Vean, ya quedó. Le voy a esperar un poco si salen partículas. Parece ser que ya no. Voy a limpiar. Importante, hay que limpiar, por favor, para que no caiga agua. Y, insisto, esto lo vamos a hacer entre dos. Santa nos va a apoyar batiendo. Yo le voy a agregar en hilo. Vean, mi hilo que se forma es muy, muy ligero, muy liviano. Hay que batir, Santa, que sin miedo. Vale. Ok. Nos vamos a apoyar de esta palita, que les digo que se llama Miserable. Para limpiar muy bien mi recipiente. Santa nos va a ayudar a empezar a agregar esto por tanteo y yo sigo batiendo. Aquí la mezcla ya nos va a empezar a pesar un poquito más. Aquí sí te recomiendo que lo haga mamá o papá o nuestros abuelitos. Vamos. 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 Una charola, vamos a colocar papel estrella, yo humedecí ligeramente mi charola para que pudiera yo pegar el papel y que no me cause problemas a la hora de extender mis brownies o mi mezcla de brownies y vamos a proceder a agregar, ok, nuestra mezcla. Ok chicos, vamos a meter a hornear, mucho cuidado, mi horno ya se precalentó lo necesario, no nos acercamos mucho, metemos charola. Comenzamos por favor a tomarle tiempo, insisto, 180 grados durante 35 minutos chicos, nos vemos en un rato. Ok chicos, ya después de haber pasado el tiempo necesario, voy a revisar mis brownies, yo voy a utilizar un palo para brocheta con mucho cuidado, pincho, ya me quedo totalmente limpio, voy a proceder a apagar el horno y voy a proceder a sacar la charola. ¿Qué tal? ¿Están? Está precioso. Vamos a darle un tiempo necesario para que se enfríe, cortemos y vamos a decorar. ¿Qué vamos a proceder a hacer? Ya está listo nuestro brownie, ya enfrió lo necesario, eso sí, déjenlo enfriar por favor para que podamos proceder a manipularlo. Bueno, pues en este caso hay de dos. Aquí puedes ir dibujando un pino, que se me ocurre un pinito o así, o lo podemos hacer por porciones. ¿Cómo le vas a hacer? Yo primero voy a cortar a la mitad. ¿Vale? Mucho cuidado, nada más. Y aquí voy a comenzar a sacar triangulitos. Muy suave. ¿Ya vieron? Con mucho cuidado. Vamos a proceder a decorarlo. Ya está mi pinito. Ya tiene una forma triangular. Ya tengo mi chocolate derretido. Yo te sugiero que lo vayas trabajando por partes para que por ahí no se nos vaya a secar de más y es lo que no queremos. Igual se derrite a baño maría. Ya saben que ponemos nuestra agua a hervir. ¿Y qué procedemos a hacer? Vamos a cerrar. Yo me apoyé de un conito porque por ahí luego nos complicamos la vida y no sabemos, no tenemos a lo mejor una manga o una duya, una duya de puntos. También lo puedes hacer así o con una bolsita. Voy a cortar con mucho cuidado mi punta. ¿Y qué voy a proceder a hacer? Miren, vean. Voy a presionar. Nada más le voy a dibujar unas líneas. ¿Qué es lo que va a representar? Mi escarcha. O mi listón. No me permite salir lo suficiente. Le voy a cortar otro pedacito. Vean. Le voy a ir pegando lunetas. Yo sí me quiero poner súper navideña. Y con el mismo chocolate me voy a ir apoyando para pegar. Ok, chicos. Así fue como nos quedaron nuestros pinitos. Yo lo único que voy a hacer todavía si quieren que parezcan más este... por ahí que se vean como árboles de navidad. Vean. Yo nada más incrusté un palito. Pueden hacer... este es de plástico. Pueden hacer con uno de madera. Y sin problema alguno. ¿Sale? Eso es todo, chicos. Nos vemos pronto. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! CC por Antarctica Films Argentina